Bien, vamos a hacer un vídeo explicando las asíndotas. Asíndota vertical. Para ver si una función tiene asíndota vertical, lo primero que tenemos que hacer es el dominio de esa función. Si el dominio de la función son todos los números reales, no hay una asíndota vertical. Quiero decir, imaginemos que tengo una función del tipo x al cuadrado partido de x al cuadrado más 4. Lo primero que tendríamos que mirar es a ver si hay problema en el dominio, es encontrar los valores que me anulan el denominador. Pero en este caso no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé menos 4. No existe la raíz cuadrada de menos 4. Es decir, cualquier valor que yo le dé a la x elevado al cuadrado, si le sumo 4, nunca me va a salir 0. Es decir, el dominio de esta función va a ser todos los números reales, por tanto no va a tener asíndota vertical. Si ya tenemos una función que tiene un problema en el dominio, pues entonces ahora el siguiente paso es que al hacer el límite cuando x tiende a ese valor me dé más menos infinito. Entonces sí, tendré una asíndota vertical en x igual a A. Quiero decir, imaginemos que tengo... Esta función x al cuadrado menos 1 lo igualamos a 0, x al cuadrado es igual a 1, de donde x es 1, x igual a menos 1. Son los problemas que tengo en el dominio, es decir, la función tiene de dominio todo R menos el menos 1, porque si sustituyese por menos 1 me daría 1, menos 1, 0 y algo entre 0. Error. No existe. O con el 1, porque 1 al cuadrado 1 menos 1 me daría 0. Entonces si yo hago el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado más 3x más 2 partido por x al cuadrado menos 1, me va a salir 1 y 2, 3, menos 3, 0 y 1, menos 1, 0. Probablemente aquí no vaya a haber asíndota vertical. Si yo hago el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 3x más 2 partido por x al cuadrado menos 1, y ahora resulta que aquí me sale 1 y 2, 3 y 3, 6 partido 1 menos 1, 0, indeterminada k partido por 0, aquí probablemente sí haya asíndota vertical en el 1. Esto indeterminada se resuelve descomponiendo en producto de factores, tanto el numerador como el denominador, simplificando 2 menos 1, 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1 medio. Esa función no tiene asíndota vertical en el menos 1, porque tiene que suceder que cuando x tiende a dicho número me salga más menos infinito, no un medio. En esta sí, si yo hago el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x al cuadrado más 3x más 2, cuando yo me vaya acercando la x a valores más próximos al 1 por la izquierda, 0,9, 0,99, iríamos viendo que esto me va a salir valores muy grandes negativos. Y por aquí valores muy grandes positivos. Ahí sí va a tener asíndota vertical. Bien, la asíndota oblicua es del tipo y igual a mx más, perdón, la horizontal es al revés. Si aquí tendiendo a un número me tiene que salir infinito, como hemos explicado, aquí es que tendiendo a infinito me salga un número. Entonces tendría asíndota horizontal en y igual a b. Si tendiendo a infinito me sale infinito, no hay asíndota horizontal. La oblicua ya tiene una pendiente y ya tiene una ordenada en el origen. La vertical es de las rectas del tipo x igual a 2. La horizontal es del tipo y igual a menos 1. Pero ya la oblicua pues ya tiene una pendiente, una ordenada en el origen. Hay que hallar la m y la n. Para hallar la m se hace el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Si esta me daría más o menos infinito no hay asíndota oblicua. O si me sale 0 tampoco porque no habría pendiente. Una vez que tenemos la m, un número real distinto de 0, entonces hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente que hayamos obtenido, el número real que hayamos obtenido por x. Aquí, por ejemplo, tenemos que el dominio es todo r menos el menos 1 y el 1. Con el menos 1 me sale 0 partido por 0. La indeterminada 0 partido por 0 se resuelve descomponiendo en producto de factore. Lo más sencillo en estos casos es hacerlo por Ruffini porque ya tenemos adjudicado el valor que va aquí. Va a ser este, el menos 1. Pues con él me ha salido ya 0. Entonces bajamos y ya tenemos que el numerador se descompone en x más 1 por x más 2. El denominador, lo mismo, por Ruffini. Y ya sabemos que va a ser con él menos 1. Siempre con el valor al que tiende la x. x más 1 por x menos 1. Quitamos el factor que hace 0 en el numerador y el factor que hace 0 en el denominador y me sale 2 menos 1, 1 arriba y menos 1 y menos 1, menos 2 abajo. Por lo tanto, no va a haber asíndota vertical porque dijimos que para que hubiera asíndota vertical me tenía que salir más o menos infinito. En el 1 no hay asíndota vertical. Vamos con el 1. Me sale 6 partido por 0. 6 partido por 0 es una indeterminada en que se estudia con los límites laterales. Tomando valores del 1 por su izquierda, muy próximo. Por arriba no hace falta. Arriba directamente con el 1. Me sale 6 y si yo cojo y abajo sustituyo por 1 por la izquierda 0,9 y lo elevo al cuadrado menos 1 vemos que me sale menos 31. Si en vez de 0,9 me aproximo más todavía al 1 por la izquierda 0,99 obtenemos menos 301. Me acerco más todavía al 1 por su izquierda y en vez de menos 301 menos 3001. Observo que cuanto más me acerque al 1 por su izquierda, me sale un número más grande negativo. Si aquí sustituyese por 1 por la derecha, por ejemplo, 1 con 1, 1 con 1 al cuadrado, iba a ganar un 0 porque 1 con 1 al cuadrado menos 1 prácticamente va a ser 0, pero va a ser un 0 positivo más infinito. Hemos dicho que si tendiendo a un número me sale más o menos infinito, si tengo asíntota vertical en x igual a 1. Vamos para la horizontal. Para la horizontal es el límite cuando x tiende a infinito. Aquí, en esta función, observamos que tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 3x más 2 partido de x al cuadrado menos 1. Se puede hacer mirando los grados, grado del numerador 2, grado del denominador 2, si tiene el mismo grado se dividen los coeficientes, 1 entre 1, 1. Hay otra gente que hace el límite despreciando lo que no sea la mayor potencia x elevado y el mayor exponente, y entonces me sale el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado partido por x al cuadrado, que es 1. Tengo una asíntota horizontal en y igual a 1. Pero de la misma manera que yo tengo la asíntota vertical en el 1, y esa asíntota vertical en el 1 está completamente definida, porque el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda me sale menos infinito y a 1 por la derecha me sale más infinito. Aquí, cuando tengo una asíntota horizontal en el 1, no la tengo perfectamente definida si viene por aquí o por aquí. Para eso, entonces, tenemos que realizar la resta entre la función, que es lo que está en rojo, y la asíntota. Si yo resto a la función, esto de aquí, el valor de la asíntota, para valores muy grandes de x, si yo resto la función y la función va por arriba menos la asíntota, me va a salir prácticamente cero, porque esta diferencia es prácticamente cero, positivo. Si me sale un cero negativo, es porque está por debajo. La función toma un valor menor que la asíntota horizontal que está por encima. Por eso me sale negativo. Bueno, pues entonces tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función, que era x al cuadrado más 3x más 2 partido por x al cuadrado menos 1, menos la asíntota horizontal que me ha salido, que es 1. Al hacer la resta, me sale cero. 3x partido por x al cuadrado. Si me sale un cero positivo, entonces es, la función se acercará por encima. Si me sale un cero negativo, porque aquí el grado del numerador es menor que el grado del denominador, si el de abajo puede más, la fracción entera va tomando valores muy próximos a cero, pero como este es negativo entre positivo y un cero negativo. Bueno, pues ya podríamos coger, una vez que hemos estudiado las asíntotas y hemos visto la posición de la función respecto de sus asíntotas, pues podemos coger y tenemos una asíntota vertical en el 1. Además, hemos dicho que el 1 por la izquierda viene al menos infinito. Que el 1 por la derecha más infinito. Después tenemos una asíntota horizontal también en el 1. Hemos visto que el límite cuando x tiende a más infinito, al restar la función menos la asíntota, me sale un cero positivo, viene por aquí arriba. Un cero negativo viene por aquí abajo. Además, vimos que había otro problema en el menos 1. El problema que había en el menos 1 es que el límite cuando x tiende a menos 1 es menos 1 medio. Con el menos 1, menos 1 medio. f de menos 1 no existe. f de menos 1 no existe. Y entonces, pues se entiende que vendrá así. Por aquí, por aquí. Con ese hueco, aquí lo que presenta es una discontinuidad evitable en el menos 1. Ahora, si vamos a hacer un vídeo con... Vamos a seguir. Esto voy a hacer más deprisa, para que no se haga tan monótono. Otra función. x al cuadrado con menos 1 partido por x más 2. Aquí, en esta otra función, lo primero que hacemos siempre es el dominio. El dominio es todo r menos, el menos 2. Estudiamos el límite cuando x tiende a menos 2. Me sale 3 partido por 0, límites laterales, siempre que tenga la indeterminada acá partido por 0. Menos 2 por la izquierda, menos 2 con 0, 1. Por ejemplo, por la izquierda, menos 2 con 0, 1 más 2. Me sale menos 0 con 1. 3 entre menos 0 con 1, menos 30. Si me pego más todavía, menos 2 con 0, 0, 1 más 2, me saldría menos 0 con 0, 0, 1. Y 3 entre menos 0 con 0, 1 sería menos 300. Cuanto más me aproximé al menos 2 por su izquierda, este se hace más pequeño negativo. El conjunto más grande, también negativo. Y menos 2 por la derecha, con el menos 1 con 9, lo mismo, pero más infinito. Voy a tener, por tanto, una asíndota vertical en x igualado. Vamos para la horizontal. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito. Y aquí resulta que observamos que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, la fracción tiende a más infinito. Dijimos que esto también lo hacían. x al cuadrado menos 1 partido por x más 2 hacen este límite. Considerando solamente el mayor grado del numerador y el mayor grado del denominador. Como esto al final sale, límite cuando x tiende a infinito. x al cuadrado entre x es x es infinito. Y con el menos infinito, menos infinito. Si tendiendo a infinito no me sale un número, pues entonces no hay asíndota horizontal. Tendría que haber salido un número. Vamos a la oblicua. La oblicua tenemos la función partido entre x. Ahí está. Si es la función f de x partido por x, partido por x, directamente se ve mejor poniendo esa x ahí. Opero, multiplico, mismo grado, se dividen los coeficientes 1. Ya tengo m, por lo tanto voy a tener asíndota oblicua. Si hubiese salido 0, no hay. Si aquí hubiese salido infinito, no hay. Para la n es la función menos la m por x. El mínimo común múltiplo, el común denominador, x más 2. Entre x más 2 se queda igual, x más 2 entre 1, x más 2, que lo ponemos ahí arriba multiplicando. Operamos, x al cuadrado, x al cuadrado menos x al cuadrado se va. Menos 2x menos 1. Infinito partido por infinito otra vez. Grado del numerador, 1. Igual que el grado del denominador, también 1. Si el grado del numerador es igual que el grado del denominador, se dividen los coeficientes. Menos 2 entre 1, menos 2. Ya tenemos que la asíndota oblicua es x menos 2. Pero me pasa lo mismo que con la asíndota horizontal. Que no sabemos bien cómo va. Entonces, si yo tengo aquí una asíndota horizontal. Para saber si la función se acerca por arriba, voy a restar también. Voy a restar a la función, le quito el valor de la asíndota. Como eso tiende a acercarse, va a ser esa diferencia prácticamente cero. Si es cero positiva, la función está por encima. Si es cero por negativo, la función está por debajo. ¿Vale? Entonces, cogemos y la función le restamos la asíndota oblicua. Y observamos que al hacer la operación, se me van las x al cuadrado y me queda 3 partido de x más 2. 3 entre infinito, cero positivo. La función se acercará por encima. Con el menos infinito, 3 partido por el menos infinito, cero negativo, se acercará por debajo. Tenemos la asíndota vertical en el menos 2. Menos 2 por la izquierda, menos infinito. Menos 2 por la derecha, se acerca hacia arriba, más infinito. No teníamos asíndota horizontal con el más infinito, me sale más infinito, cierto es que con el más infinito, más infinito. Con el menos infinito, menos infinito, cierto es que con el menos infinito, menos infinito. La asíndota oblicua igual a x menos 2, pues para dibujarla le damos valores, una tablita. Con el cero me sale menos 2, con el 2, 2 menos 2, cero. Con el 4, 2. Tenemos ahí la asíndota oblicua. Y ya hemos dicho que para ver la posición de la función respecto de la asíndota oblicua, hacemos la función menos la asíndota oblicua. Esa diferencia tiene que ser prácticamente cero positivo por encima, cero negativo por debajo. Bueno, pues espero que os sirva de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención.